Los delincuentes llegaron al banco ubicado en el interior de la agencia de autos usados. Robaron más de medio millón de dólares y huyeron en la camioneta, rompieron el alambrado y escaparon por Panamericana. La camioneta había sido robada 12 horas antes en Olivos, tomando como rehén al conductor, a quien luego liberaron. Se mantiene otro enfrentamiento que se llama con personal de Tigre y personal de la comisaría de Dr. Cuato, donde resulta abatido un delincuente mayor de edad. Gracias por ver el video.